Yo Ay, 1-1-0-10-9 1-1-0-10-9 Coffee talk, pero el tiempo pasa, nigga Walking, talking, my life is talking, yeah, man What the fuck, puedo ver lo que tú sientes A través de tus lentes, dime cuánta gente Se enamoró de nuestra historia de adolescentes Nuestra canción fue algo mágico y elocuente Dime qué se siente, en vez de nueve, pero siempre el sé Coffee talk, pero el tiempo pasa, nigga Walking, talking, my life is talking, yeah, man What the fuck, puedo ver lo que tú sientes A través de tus lentes, dime cuánta gente Se enamoró de nuestra historia de adolescentes Nuestra canción fue algo mágico y elocuente Dime qué se siente Es impresionante cómo haces que Mi inspiración vuelva pa' acá de vacaciones, babe Si me sienta mal que no las puedas escuchar Pero si tu alma está a mi lado cuando escribo Ya no hay más que hacer Veis, solo recuerda en Qué fácil era lo de vernos Qué fácil era en la záfalo desconocernos Qué fácil era saltar la valla pa' afogarnos Qué fácil era buscar excusas para darnos No entiendo cómo es que una persona normal Pues sea exactamente igual a la que yo buscaba Sin duda alguna hay una cosa que iba mal Pero como acabó, juro que no lo esperaba No entiendo cómo es que una persona normal Pues sea exactamente igual a la que yo buscaba Sin duda alguna hay una cosa que iba mal Pero como acabó, juro que no lo esperaba Coffee talk, ver el tiempo pasar, nigga Walking, talking, my life is talking, yeah, man What the fuck, puedo ver lo que tú sientes A través de tus lentes, dime cuánta gente Se enamoró de esta historia de adolescentes Nuestra canción fue algo mágico y elocuente Dime qué se siente En vez de nueve, seis, siempre el seis Coffee talk, ver el tiempo pasar, nigga Walking, talking, my life is talking, yeah, man What the fuck, puedo ver lo que tú sientes A través de tus lentes, dime cuánta gente Se enamoró de esta historia de adolescentes Nuestra canción fue algo mágico y elocuente Dime qué se siente Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!